¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Desde el destino me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontraré Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Desde el destino me llevo hasta el final ¡Gracias! Gracias.